¿Qué es la incertidumbre económica? Dijimos justo después de las elecciones que lo que había sido esta inestabilidad política o lo que va a ser esta inestabilidad política conllevaba una incertidumbre económica y sin duda el resultado de las elecciones del 20D así lo confirma. Pero hay algún detalle más, por ejemplo, si ha calado entre el votante y la ciudadanía lo que ha sido el mensaje de la recuperación económica, realmente el mensaje no caló, no cuajó lo más mínimo y lo que sí hemos de tener muy presente son los deberes, los retos a los que se va a enfrentar un nuevo gobierno cuando lo haya, si es que lo hay, por tanto quiero decir, porque igual nos tenemos que acostumbrar ya un poco los españoles un poco al modelo italiano, por tanto vamos haciendo, vamos haciendo e igual no hay gobierno, es un gobierno, bueno, en Bélgica han ido hacia adelante estos dos años en que prácticamente no había gobierno, por tanto no pasa absolutamente nada. Primer reto que hay es el paro. El paro es sin duda el primer gran reto, un reto que está a caballo entre lo que sería la reducción del paro y el crecimiento del empleo. No únicamente tenemos que ver lo que sería menos gente en el paro, sino si realmente hay más gente trabajando y también el tipo de trabajo. Hay unas consecuencias en lo que sería el empleo, las consecuencias afectan a las pensiones, al consumo, a la reactivación, al déficit público, a la deuda pública y luego también lo que se espera es que haya una mayor flexibilidad en la contratación, pero hay un elemento clave que sería la disminución de las cargas sociales, algo que no se ha planteado seriamente, muy de boquilla sí, pero no en realidad por parte de lo que son las distintas opciones políticas. A mí, mientras tanto, me va preocupando ver lo que serían las tasas de paro y, por ejemplo, en este mes de diciembre de 2015 se ha publicado por Eurostat lo que era la tasa de paro que hay dentro de lo que sería Europa, en Europa de los 28. Y tal y como podemos ver después de Grecia, este ya es un clásico que mensualmente vamos pasando revista acá en Economía con K, vean que con el 24,6% y aparece ya España con el 21,6%. Esto quiere decir que, redondeando, estamos prácticamente en el 22% de paro. Y luego, como siempre, vendrían otros países como Croacia, como Chipre, como Portugal, con unas tasas de paro del 15-12%, por lo tanto, muy alejados de lo que sería nuestra situación. Si miramos lo que es la Europa del euro, 10,7% de tasa de paro. Y si contemplamos lo que sería la Europa de los 28, estamos hablando del 9,3%. Pero debemos de mirar hacia lo que sería el menos paro, que es donde hay más empleo. Y aquí tenemos el caso de Alemania. Alemania, de mes en mes, ha ido reduciendo la tasa de paro y ahora está en el 4,5% y la República Checa en el 4,7%. Por lo tanto, quiere decir que aquí tenemos un problema que ya es serio, que es profundo, que es prácticamente estructural. Ya que estamos con ello, primer reto del nuevo gobierno, pues vamos un poco a hablar de lo que sería también esta situación. Aquí estamos con lo que es 17.240.000 parados en toda la zona euro. En España hay 4.953.000. Es decir, que España aporta el 29% del paro de toda la zona euro, es decir, un tercio. Por tanto, este es el primer problema que hay que arreglar. Segundo aspecto a subrayar, en toda Europa hay 22.497.000 parados. En España, los 4.953.000 representan el 22% del paro. Por tanto, la situación es auténticamente alarmante. Y si miramos Estados Unidos, tiene una tasa de paro del 5%, 7.947.000 parados. Claro, en Estados Unidos, la presidenta de la FED ha tomado unas medidas de las cuales hemos de hablar y estas medidas, pues claro, evidentemente se toman en base a que la situación del paro, entre otras, es francamente muy buena. Y el otro aspecto que nos hemos de preocupar es el paro juvenil. No puede ser que España esté acá con una tasa de paro del 48%, prácticamente, que son 784.800.000 chavales que están comprendidos por debajo de los 25 años que no tienen ningún tipo de trabajo. Esto es lo que nos tiene realmente que preocupar. Por tanto, primer punto, es un reto del gobierno, es qué hacer para acabar con la lacra del paro y generar empleo. Por tanto, ahí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Primer punto. Seguiremos con los otros puntos.